bienvenido mi gente es una vez más a su canal ratata por el mundo así que nos encontramos en la ciudad de israel camino hacia herikot hacia la ciudad de los palestinos para encontrarnos en la montaña de la tentación donde jesucristo fue tentado varias veces mi gente así que ahora nos encontramos en la ciudad de herikot mi gente esto es como pueden ver palestina y aquí automáticamente la población el sistema la que es la ciudad totalmente diferente a lo que israel mi gente palestina mi gente linda mi gente es hermosa preciosa bella me encuentro en la ciudad de jericó jericot oigan el nombre jericot jericot jesucristo dios encuentro la ciudad de jericó palestina ya este otro país la bandera de palestina miren la calle es de la bandera de palestina israel palestina le voy a contar que mira cuando tuvo entrar a territorio de israel te dicen un letrero un sign bastante grande prohibido los palestinos entrar a esta ciudad y cuando uno viene a esta parte de palestina te dice le dice en el letrero lo mismo dice prohibido para los israelí entrar en zona de palestina bien entonces ahora voy a montarme en un funicular para ir a él la el monte de la tentación donde el demonio tentó a dios y dios le puso varios tentaciones y dios la evadió toda tiende tenemos que coger un funicular aquí un funicular aquí que uno paga el ticket y lo lleva hacia esta montaña que lo voy a hacer ahora mismo el vídeo entiende así que mi gente como yo digo sigan viendo jericó esta moneta vamos voy a cambiar el vídeo vamos vamos a montarlo en el funicular para él como yo les digo siempre me voy a montar ahora en la tentación donde se tienta por mí sigan viendo y y y y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias, señor. El demonio, Satan, tentó a Jesucristo. En la historia se la dejo más abajo después del video. Cuando el demonio tentó a Dios para hacer la tentación de los pecados fue en este monte que venía Dios para acá arriba a meditar. Y venía el demonio y le decía, mete mano, ven, hazle vaina, comete la fruta prohibida, a que este mundo se acabe. Ven, tantas cosas bonitas no me gustan. En este monte, señores, en el monte de la tentación. Ven, es el funicular donde pasa, donde hemos venido, que nos lleva, nos trae desde abajo hasta este monte. Y aquí arriba se pueden distinguir la vista, ven, de toda la ciudad de Palestina, porque esto es palestino, esto no es Israel, ok. Que aquí está también, que vamos a verlo, lo que es el mar muerto, señores. Así que sigan viendo, que les voy a seguir mostrando. Y les quiero hacer una pequeña información con respecto al tema de venir aquí, al monte de la tentación. Encontrar a TUL sobre los 200 euros, sobre los 100 euros, sobre los 150, sobre los 80. Tiende, TUL compartido, TUL privado. Bueno, te puede salir, alquilar un carro, acá, algunos 70, 80 dólares, por un día. Entonces tú dirías, bueno, es mejor alquilar el carro, porque vamos a estar el día entero. Pero yo te pregunto, ¿y tú has venido por estos lados? Porque en países como Europa, América, si vale la pena alquilar el carro. Porque en realidad, aunque aquí todas las señales tienen el inglés también, están señalizados. Y lógicamente, estamos con nuestro hermano y amigo que nunca nos deja. Google, uno puede moverse, perfecto. Pero, ¿qué pasa? Estamos en zona de Israel, donde hay siempre conflicto. Y vamos, que para trasladarse para acá, para Jericó, es Israel y Palestina, que siempre están en guerra. Entonces, por estos motivos y por estas razones, es preferible hacer este TUL en un TUL o con alguien privado. Nosotros hemos optado por, nosotros hemos optado por, por, por adquirir un TUL privado para dos. Entonces, porque así tenemos más tiempo, así no, no tienen que estar diciendo en el TUL. Tienen una hora para subir al monte de la tentación y venir. Nosotros si queremos aquí duramos el día entero. Si queremos bajamos, porque el TUL es privado. ¿Entienden? Entonces, le hago esa salvación y excusen la palabra de cómo me he preso. Porque es subiendo que estamos en primera y ya el vehículo es de gasoil. O sea, que hay que ir suave. Mi gente, le vuelvo a mostrar mi modelito bello. Mira esa roca, es roca entera. Miren, miren esta preciosura, mi familia, mi familia, miren. Según las escrituras, según está escrito en la Biblia, de la Santa Escritura, que es el monstruo de la tentación. Aquí fue que, vuelvo a repetirlo, porque es algo que está verídico, escrito. Aquí fue que Jesucristo fue tentado. Según se ve en estas luces que voy a entrar, porque en realidad, por eso vine con mis botas de economía, para no ser tentado a nada de la tentación. Pero, incluso, acá, después de tú ver esto, hay una escalera que baja hacia abajo, que quiere venir a verlo. Es algo impresionante. Voy a quitar la gorra, porque me afianza en Dios. Y voy a entrar. Ven a ver, cariño, ven a ver qué cosa más preciosa de estas, de la misericordia de Dios. Mira, mira, mira qué cosa más linda, mira. Mira qué cosa más bella. y posteriormente de aquí debajo hay otra escalera quiere ir ya a mi esposa le da miedo ya le da pánico entrar a este lugar a ella porque para entrar a este lugar hay que entrar déjame ponerle la luz hay que entrar porque es una roca madre mía miren como está esto mi gente mi familia miren 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 madre mía madre de Dios hay los milatadores los pecadores en la hora de nuestra muerte y Santa María Madre de Dios ahora y en la hora de nuestra muerte amén Dios mío esto es algo que hay que verlo para creerlo hay que verlo para creerlo Dios hay que verlo para creerlo esto hay que ver esto hay que ver esto Dios mío esa espada de santo no puede ser ya ven ya ahora nos informan que la iglesia está cerrada pero vamos a mostrarle wow como le mostré en el video estoy en la montaña arriba por el todo está pidiendo dinero me imagino el agua esta es la iglesia esta es la basílica la basílica del monte de la tentación ahí le he puesto la luz que vean la iglesia arriba señor en el monte de la tentación esto no estamos aquí ahora esta es la basílica que está aquí arriba en la iglesia aquí está en el monte perdón ¿está en la iglesia? ¿está en el monte? ¿está en el monte? ¿está en el monte? Gracias por ver el video. 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 Lo voy a separar lejos. Esto es la ciudad de Palestina. Esto es Jerico. Miren la ciudad de Jerico. Y debajo es la ciudad de Jerico. Vamos a ver. Y lo que se ve en el fondo, lo que se ve eso blanco ya en adelante al desierto. Lo que pasa es que no se distingue porque no se ve por el color azul claro del cielo. Pero bueno, es el cielo, no el cielo. Jerico mi gente. Y ya está. 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 Gracias.